Compañeros, seamos optimistas, nos acompaña nuestro ideal que es nuestra fuerza, ánimo y adelante, al fascismo no se le dispute sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Es mi vida, mi pasión, tiene el ritmo, son mis ideas, es mi vida, mi pasión, tiene el ritmo, son mis ideas. Mira, mira, vamos a ver claro, la solución está en la puerta de la esquina, son tantas veces que me preguntan por qué, por qué. Complicarte la vida, por qué, por qué, hacerte mala sangre, por qué, con los humanos, sus miserias, por qué, con sus gobiernos y las mentiras, por qué. Y yo solo te puedo decir, así me rimo de las ideas, sé que esto es lo que tengo que hacer, así me rimo de las ideas, aquí no me vendo por un jornal, así me rimo de las ideas. Y yo solo te puedo decir, no te profundas con nosotros, no somos de la parroquia, anarquistas nada más. Te puedo decir, no te profundas con nosotros, no te profundas con nosotros, no somos de la parroquia, anarquistas nada más. Así es el ritmo de las ideas. Así es el ritmo de las ideas. Así es el ritmo.